...de 10 minutos... Es el momento de hacer historia. ¿Será el equipo de Estados Unidos o será el de México? ¡Suena la campana! ¡Vámonos, Guillén! Pues así de esta manera es como estamos arrancando con este enfrentamiento a la gran final y es la hiedra que se ve cara a cara en contra de Jordan Grace. Las seis luchadoras están frente a frente, pero ya está el intercambio de palabras que... ¡Oh! Se llevó una cachetada ya la hiedra. Faltaba respeto y ya se levantó de esta manera. ¡Y esto se convirtió en una pelea ahora mismo! Ahí está el intercambio de golpes y ya mandaron para afuera. A la primera representante del equipo mexicano, ya también a Deona Purazzo. ¡Wow! Arriba del encordado, ahí está Jordan Grace. Ahí está, Sexy Star. La manera como han quedado al dos contra una porque se suma Flammer. ¡Están listas para volar hacia afuera! ¡Gol de tope! ¡Las mexicanas! ¡Vuelan en Guadalajara! ¡Ahí está la hiedra! ¡La tóxica mayor! ¡Escala sobre la tercera! ¡Bueno, en Grönche que está consiguiendo mandando Grace hacia el otro costado del ring. Jordan Grace, un cuerpo que a todos, a todos lo ha puesto a mirarla. ¡Qué atleta! Se ha convertido en una de las más favoritas. ¡Oh! Y el impacto para dejarla contra la lona y vamos a ver en lo que trata de hacer. Allí el conteo, pero la cuenta se queda solamente en dos segundos del hijo del tirante. ¡La emoción al rojo vivo! ¡Esta es la final femenil de World Cup 2023! ¡¿Quién gana? ¡México o en USA! Venían con el camino de la altura, pero ahí está tanto Paul Ransom como Camille. ¡Oh! ¡Superplex! Casi chocan los cuerpos al centro del hexadrilátero. ¡Porque respaldas! Pero viene respectivamente cada una de las integrantes a romper el castigo. Ahí está la yedra. Estaban en predicamento sus compañeras. Y ahora va a tomar a Camille de esta manera, logra romper un pacto que le están dejando sobre el rostro para la respuesta sobre la campeona mundial de la NWA. ¡Los golpes! ¡Vienen con toda la potencia! ¡La campeona mundial de la NWA! ¡La campeona de shows entre yedra! ¡Vaga la carga! ¡La esquiva la yedra! ¡Patada directamente sobre la pierna! ¡Y la tóxica está arriba y allá! ¡Oh! ¡Qué caberazo se ha llevado Camille! ¡Y no solamente va a ser en esto porque se ha existido! ¡Está lista para el ataque hacia el otro lado! ¡Qué rodillazo sobre el rostro! ¡Brutal! ¡Y recuerden la leyenda de los jueces! ¡Van a decidir esta noche! ¡Mejor lucha! ¡Mejor luchador! ¡Mejor luchador! ¡Oye! ¡Qué tremendo castigo! ¡Triple impacto que se ha llevado Camille! ¡Y los golpes ahora, cortesía de la yedra! ¡La van a levantar! ¡Mi chino Q-Driver! ¡Esto puede terminar aquí! ¡Las tres! ¡Viene para el conteo! ¡Dos! ¡Eso! ¡Tanto de Jordan Grace como de Deona Purracho deteniendo la cuenta del Hijo del Tirante! ¡Se metieron con el árbitro! ¡Impidieron la derrota! ¡USA! ¡México! ¡La final! ¡The World Cup 2023 femenino! ¡Doble empatada para la exreina de reinos de Triple A y excampeona de las Knockouts en Impact Wrestling! ¡Doble derribada para Deona Purracho! ¡Y ahora sobre el post en ese doble impacto! ¡Ay mamá! ¡Oh! ¡Oh! ¡Y las palabras también por parte de estos dos luchadores! ¡Se está deteniendo muy bien Toto Flamer como sexistal! ¡Yo creo que le dio las gracias! ¡Yo creo que le dijo thank you! ¡Ah! ¡Yo creo que le dijo gracias! ¡Había entendido más Lugo! ¡Sí creo que le dijo gracias! ¡Ha quedado muy golpeada Deona Purracho! ¡Pero el castigo ha sido a dos contra una! ¡Ahí está! ¡Las mexicanas! ¡Dominando! ¡Oh! ¡Oh! ¡Para eso está Jordan Grace! ¡Para eso está Jordan Grace! ¡Pero también nalgada con la que ha regresado a La Hiebra! ¡Ahora es La Hiebra! ¡La tresimera del equipo de México! ¡Para ella también está Camille! ¡Se formó la guerra por el suplex! ¡Oh! ¡Qué fortaleza del equipo de México! ¡Y qué impacto le ha dejado en la no en el equipo de los Estados Unidos! ¡Uno! ¡Sí se puede! ¡Wow! ¡En este momento somos Trending Mundial! ¡En este momento esta cartelera es Trending Mundial! ¡Tendencia mundial en redes sociales! ¡Gracias a todo el público que está utilizando el numeral Lucha Libre World Cup! ¡Y ahora de esta manera cómo está ahí frenando el camino Camille Brickhouse! ¡Pero se está atalando el equipo mexicano! ¡Lo va a romper con Jordan Grace y con Deona Purracho! ¡Y arriba del encordado! ¡Ahí están ya también buscando con esa Nelson! ¡Cómo mandaron a volar, Hugo! ¡Sigue el castigo en el centro! ¡Ahí está La Hiebra! ¡Le da alguien los consejos! ¡Estados Unidos! ¡La tiene lista La Hiebra! ¡Al tres contra uno ahora el ataque! ¡Se dispara! ¡Oh! ¡Partieron en dos a La Hiebra! ¡Triple cobertura! ¡La cuenta! ¡Uno! ¡Dos! ¡La cuenta ya se quedó en dos! ¡Yo creo que era todo! ¡No entendí! ¡Era todo para el equipo de México, Hugo! ¡Pero! ¡Está muy golpeado La Hiebra! ¡No entiendo por qué el Hamilton detuvo el conteo! ¡No hay respuesta ahora en este momento! ¡Tratan de regresar! ¡La volvieron a partir en dos! ¡Me me lanza! ¡La cuenta! ¡Dos! ¡Tres! 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 ¡Señoras y señores! ¡Las ganadoras! ¡En la Lucha Libre World Cup! ¡En la versión femenil! ¡Las ganadoras! ¡Las ganadoras! ¡Las ganadoras! ¡Las ganadoras! ¡Las ganadoras!